Bueno, vamos a conversar con Giovanna Díaz-Roy, que es candidata, en este caso, a concejal, nos va a explicar en este contexto de dónde viene, de qué área, esta experiencia que está transitando con su equipo, porque nadie nace solo, y bueno, la idea es conocer un poquito más todo lo que vamos a tener en valor para las próximas elecciones. Bueno, gracias por venir, para empezar. Hola Lili, muchas gracias también a vos, a toda tu teleaudiencia. Sí, lógicamente para mí fue un poquito una sorpresa, porque yo hablo del ámbito privado, de igual manera siempre tuve un compromiso con mi ciudad, con la sociedad, entonces creo que de esa manera se pudo ver, digamos, también esa inquietud mía de trabajar para la comunidad. Y bueno, en esta ocasión yo estoy también trabajando, soy contadora general de la Municipalidad de Formosa. Entonces, bueno, tengo ya 18 años de contadora y ahora estoy transitando en la parte privada y pública a su vez, entonces bueno, es un poco un trabajo arduo, pero con mucho gusto, la verdad, tengo mucho gusto en la profesión, entonces bueno, ahora quiero ponerme a consideración de la comunidad en este aspecto, ¿no? Pero un apellido ya conocido, es por sí, ¿no? Dentro de él, se llevan las sangres en alguno, ¿no? Bueno, exactamente, sí, lógicamente mi padre fue colega tuyo, fue periodista, y también un amante del adoctrinamiento, o sea, él adoctrinaba a los jóvenes justicialistas ya, que ahora ya son bastante grandecitos ya, pero bueno, los adoctrinaba en casa, hizo inclusive libros políticos, por ejemplo, 100 razones de la derrota radical en su tiempo, allá por los años 1980 o 90, escribió más de 18 libros, y entre esos muchos libros políticos, o sea, y lógicamente el tío Juancho, más conocido como Juancho, él también, una carrera política de muchísimos años, ¿no? Y trabajó muchísimo, así que un poco también vengo de la familia política, bueno, y en este momento ahora estoy yo como candidata a Lili. Claro, y con tu equipo, ¿cómo se están organizando? Creo que ya han tenido más que varias reuniones, ¿no? ¿Cómo están respondiendo nuestros vecinos? Muy bien, sí, nuestro equipo, bueno, es el sublema Aires de Progreso, es un sublema del grupo del ingeniero Jorge Joffre, que viene justamente a trabajar referido más a la parte privada, ¿sí? Somos la mayoría profesionales, emprendedores y jóvenes, ¿no es cierto? Que estamos trabajando más que nada para el sector privado, aquellos emprendedores, ¿no es cierto? A la parte también, tenemos cuatro ejes, ¿no? Que estamos trabajando lo que es el emprendedurismo, es el ambiente, que también el trabajo del ambiente es muy importante hoy en día, también la salud mental y lo que sea cultura, turismo y deporte. Entonces, todos ellos tenemos un equipo de trabajo, abogados, psicólogos, tenemos también un ambientalista, ¿sí? Una doctora en ambiente y también emprendedores, bueno, un ingeniero en sonido. Entonces, fuimos trabajando con propuestas que vienen de los vecinos justamente y las inquietudes que nosotros tenemos también de nuestra parte privada, es decir, lanzamos hace una semana nuestro sublema y ahí fue que invitamos a todos los emprendedores, profesionales, empresas, para que ellos nos comenten sus inquietudes y que nosotros podamos transmitir después en el legislativo, o sea, como proyectos de ordenanza. Entonces, esos trabajos que estuvimos recabando y que ahora lo vamos también, o sea, tenemos las propuestas hechas, tenemos nosotros nuestras redes sociales que nos pueden seguir como aires de progreso y ver las propuestas que estamos trabajando, ¿no es cierto?, y que queremos, lógicamente, presentar en el legislativo. Sí. Y de todo este camino que están transitando, ¿qué es lo que más rescatan de experiencia con la gente? Que por ahí ya la tienen de lo que sería la tarea administrativa, de una u otra forma, pero ahora ya en este otro ámbito. Sí, bien. Justamente, la necesidad de ser puentes, o sea, esa palabra es un poquito lo que escuchamos, entre lo público y lo privado, ¿sí? Entonces, hay mucha necesidad de eso, además que la ciudad está creciendo, todo el trabajo que está haciendo la municipalidad en estos últimos años, de un desarrollo turístico también, de embellecer a la ciudad, ¿no es cierto?, para que justamente el sector privado pueda estar en condiciones de ir creciendo también, a men del crecimiento de la ciudad. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es esa necesidad del sector privado, decirle, bueno, necesitamos a alguien que nos escuche, ¿sí?, la escucha, y que de ahí se pueda presentar proyectos al legislativo o al ejecutivo municipal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, haciendo reuniones, ¿no es cierto?, con la parte, con los emprendedores, con los profesionales, con los empresarios, y escuchar las propuestas que tienen. O sea, hay, por ejemplo, hay ordenanzas que tienen muchos años ya, que están, digamos, que se están necesitando de un análisis nuevo, que nos están proponiendo, del área inmobiliaria, del sector de la construcción, del sector también de los bares, por ejemplo, hay varias cuestiones dentro de la ciudad, que de hecho está creciendo, ¿no?, y es algo muy bueno, pero que se necesita que las normas, las normativas, vayan a, digamos, a la par de este crecimiento. Entonces, bueno, ellos nos estuvieron comentando estas inquietudes que están teniendo, estas dificultades en cuanto a algunas cuestiones de sus emprendimientos, y necesitamos nosotros, entonces, lógicamente empezar a armar estos proyectos de ordenanza que van a ser para beneficio de la comunidad. ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo están organizando sojas rotas? Para así decirlo, ¿no? Sí, bueno. Para invitarles, como hablamos del tema del ambiente, esta semana, justamente, fue la Semana del Ambiente, y Clara Vancebo, que es la segunda candidata concejal, el primer candidato es Gastón Vergara, el doctor Gastón Vergara, y ella, junto con su equipo de trabajo, también armó todo un programa muy interesante de la Semana del Ambiente. Bueno, hoy y mañana, sigue esto a las 20 horas, en la calle José Mario Uriburu, sigue al 500, a las 20 horas, para invitarle a charlas referidas al ambiente. Se habló sobre la economía circular, se estuvo trabajando también sobre la arquitectura sustentable, anoche tuvimos la charla en cuanto a la nutrición saludable, y hoy son dos temas más importantes, también referidos al ambiente, que los invitamos a participar. En nuestras redes sociales, el sublema Aires de Progreso, que también nos pueden contactar en Instagram, ahí tenemos un código QR, porque, lógicamente, nuestro sublema es muy relacionado al ambiente, así que todo el cuidado de nuestra publicidad, va a ser con mucho cuidado con el ambiente, o sea, todo va a ser reciclado, lo que estamos trabajando en cuanto a nuestra publicidad, y tratamos que sea a través de las redes sociales, por ejemplo, con el código QR, que ahí van a ir viendo toda nuestra publicidad, nuestras fotos, lo que hacemos, etc. Muchas gracias por venir. Gracias, Lili, a vos. Y bueno, como le decimos a todos, realmente esperamos que les vaya bien, que cumplan su propósito, y que Dios los bendiga, porque es bastante especial la tarea de querer hacer cosas por los demás, y uno se encuentra por ahí en un contexto que no sé si es el que uno realmente esperaba cuando hablamos de campañas políticas, gracias a Dios, hasta ahora está todo tranquilo, esperamos que siga así. Gracias, Lili, querida, y vos también. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa, nos queda todavía un entrevistado más por compartir en un ratito. Gracias, Lili, a vosotros.